La chusma de Ñurca Marcos Además, Bad Bunny, un producto de Hugo Chávez Acá las pruebas contundentes Se lavó dinero para hacer la carrera del conejo malo Los papeles en mano Además, furiosa Laura Bozzo Los contratos escondidos que hizo con Telemundo Para proteger su imagen Hoy, toda la verdad Ex-participante de Survivor México Podría terminar en la cárcel Todo esto y mucho más El programa más controversial del mundo Buenos días, buenas tardes a todos Buenas noches a quien nos ven de tarde, de noche Ahí nos ven cuando quieran Señores, señores, bienvenidos Un programa demasiado fuerte en el día de hoy Gracias Gaby Ramírez, compayazo, por estar con nosotros Hoy tenemos un programa explosivo Realmente estamos muy impactados El nivel de producción que hemos tenido Que hemos conseguido Lo que nadie ha podido conseguir Es decir, los grandes equipos de paparazzi de Europa Las grandes agencias de noticias Los medios españoles que son de los más poderosos en farándula Con el dinero que tienen Este programa ha logrado Música de tensión En exclusiva Lo tiramos hace 10 días Fue el lunes pasado Cuando dijimos Que Luis Miguel estaba de romance con Paloma Cuevas Vinieron el bullying Vinieron las desmentidas El desprestigio Un tarado español que está en Miami Del equipo de Suelta a la Sopa Desmintiéndonos Realmente esto es para refregárselos A todos aquellos que no confían en este programa Vamos a tirar temprano Estas fotos Empiecen a compartir nuestras redes sociales Porque queremos que todo el mundo sepa Que cuando decimos algo Es verdad Y le estamos aquí Mostrando Con pruebas Hechos Imágenes Que Luis Miguel está en romance con Paloma Cuevas ¿Dónde los agarramos? ¿De dónde? En España Ah, de España En España ¿De dónde? Oye, mira ¿Te gusta mi look, compañero? Oye, mira Pues, más o menos dice Nos acaba de mandar un mensajito Ahorita, doña Estela Que si le regresa el mantel de la fonda No es de la cocina, doña Me dice nada Que es muy lindo y todo Yo sé, yo sé Este es el último grito de la moda Pero qué grito de terror Vamos Oye, puto Señores Voy a platicar la historia de ese tejido Después vamos a hablar de esta falda Señoras y señores En exclusiva Tenemos las fotos Las imágenes Los agarramos En una barra de vinos y tapas Que hay en el exclusivo Corte Inglés Corte Inglés Para los que no saben Es una de las tiendas más glamorosas Es el Palacio de Hierro Eso, bueno, a ver El sinónimo en México es Palacio del Hierro En Argentina es el, no sé El Shopping Bullrich Aquí es Saks O Bloomingdale Sí, como si fuera En Miami es el Shopping Ball Harbor Aquí sería Beverly Hill Algunas de las tiendas de Beverly Hill Sí, sí, sí Bueno, ahí hay unas barras Donde se sirven vinos de primera Whisky de primera Y unas tapitas Degustaciones de tapas españolas En la calle Serrano Hay uno de los más glamorosos Corte Inglés Ahí Luis Miguel Y Paloma Cuevas Tuvieron Una tomada de vinos Romántica Y estas son Atención España Atención al mundo entero Ningún canal de televisión Lo ha podido lograr Con todo el dinero que tienen Con todos los paparazzis Agencias que pagan Hasta 50 mil dólares Por esta foto Este programita Chiquitito Como ella Pero somos grandes Grandes en información Porque todo mundo Ve aquí Chisme no like Y después Se enteran Se enteran los demás Bueno Aquí está Luis Miguel Y Paloma Cuevas Juntos en Madrid Lo que todo el mundo Quería conseguir Lo conseguimos nosotros En este corte inglés Aquí están compartiendo Luis Miguel Y Paloma Esto es Exclusivo de Chisme no like Las fotos son nuestras Nosotros lo logramos Desde aquí Desde Los Ángeles Hollywood Uy pues que buen lente Tenemos Bombazo Señoras y señores Y lo mejor de todo Es que ayer Por primera vez Que hace mucho tiempo Luis Miguel No subía absolutamente Ni una foto Ni una foto En su social media O sea Ahora Ayer la subió Una foto de estudio Eso significa Que llamó la atención ¿No? Claro ¿Para qué la subió? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno Dice que para despistar A la prensa Pero realmente Es que está contento Se le ve contento Se le ve feliz Vamos a ver Las fotos de vuelta Señor director Miren Esto es un lugar Que es la barra Que les contábamos En este corte inglés Una de las tiendas Como el Palacio del Hierro Están tomando un vinito Están compartiendo Estaba el manager Y una persona Una tercera persona Que dejaba que el público No se acerque tampoco Estaban compartiendo Esto es lo que la revista Hola publicó Digamos La revista Hola Dicen que estuvieron comiendo En un restaurante chino En un hotel de Madrid Pero no tenían las fotos Este programa logró Lo que nadie pudo lograr Las fotos de Luis Miguel Y Paloma Cueva Después las vamos a volver a poner Completa toda la sesión de fotos Oh, la sesión Vamos chicos Give me five ¿Somos o no somos? Elisa Ya que estés Give me five Y Elisa también Give me five Somos Y toda la producción ¿Qué es eso? Acá está el corte inglés Esta tienda Bueno, hay de todo Tapas, vinito Ropa Está en la calle Serrano Una de las avenidas Más importantes de Madrid Las celebridades Van a tomar algo Miren que lindo Ahí estaban Esta en exclusiva La barra Donde estaban Luis Miguel Y Paloma Cuevas Y no me digan Que esa especulación A las conductoras españolas De Sálvame Si querían prueba Aquí están Realmente Ha sido impresionante Como los agarramos Todavía no podemos creerlo Pero en esta barra Miren Aquí apoyó su mano Su brazo Luis Miguel Pidió el vino Obviamente toman Porque él también Este tiene vino Pensé que ibas a decir ¿A quién esta barra Apoyó a Paloma? Esta te la habrá apoyado Pero bueno Se ven contentos La verdad es que se ven felices Y se están mostrando Porque están en lugar público Es un lugar que En el corte inglés Pasa mucha gente Se ve rejuvenecido Luis Miguel Se ve guapo Se ve delgado Se ve tranquilo Claro Pero hablando de Luis Miguel De un universo alterno Diego Boneta Perdón Para el avillador Que llorando Pues claro Ella ayer Sube un Un mensaje También en su Instagram Que dice Gracias Por la buena onda Y la energía Tan linda Que estoy recibiendo Me hace mucho bien Gracias Muchas gracias Gracias León Tus servicios ya no son requeridos Exactamente Mira La avillador Ella es una nutrióloga De 42 años Pone en forma a Luis Miguel Debe decir que lo adelgazó un poco Claro Le hace un régimen alimenticio Para que se lo coma la paloma Señoras Ella lo adelgazó Y se lo come otra Claro Señoras Uno ahorrando Este Poniéndole Este Cuidándole el dinero al marido Mientras El otro Ahí en las barras Una paloma en otras huevas Una paloma No señora Gastes el dinero del marido No porque si no Las mujeres Ponen lindo a su marido Y se va con la secretaria Claro Andes si te poniendo esto No te creas Es broma Es parte del show No No presuma al marido Siempre uno Ay No Nunca digan que tu marido Te lo hace bien Claro Porque tu novia te lo tumba Tu amiga Tu amiga Me compró esto Mi marido me lleva Me trae Siempre decir Mi marido es un desastre Yo conozco a muchas Que han bajado Los maridos de la comadra Correcto La mujer del compayazo Hablaba maravilla del compayazo Y entonces Él se fue después Con todas las amigas De él Digo platanito Encontró otro platanito Y se fue Sí pero bueno Aquí pues estamos viendo Que es el mirador Pues bueno Por lo menos una casa Un carro Se va a llevar ¿Qué pasó con Bonita? Otro borracho Ah sí Diego Bonita Que es básicamente Luis Miguel de la serie Claro Netflix Netflix Como le dicen en México Netflix Pues allá pues Habla sobre el video Que circuló en las redes Y que bla 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 Donde se escucha A Luis Miguel Desafinado Y medio tomado Pero Bonita toma alcohol Entonces Bonita también Pero dice que no Dice No que yo no tengo problemas Con el alcohol Lo que echaron Nunca en Tabar Pues sí Estaba acá Lo que pasa Es que se metió Tanto en el personaje Y sí se le metió Se le metió Entró también Un rato Pero bueno Esto fue lo que habló Vamos Y usted Voy a platicarles Cuál es mi próximo proyecto Todavía no se los puedo contar Pero les puedo decir Que es otro proyecto De transformación Donde me tocaría Salir como un Líder Muy icónico Latino Aún no está 100% seguro Entonces no la quiero cebar ¿La música? ¿Pesos? ¿Subir? No Peso no Pero sí me tendría Que dejar la barba Y ahorita Mis prioridades son La actuación Y la producción Firmé con Amazon Una exclusividad Un overall deal Que así es como se le conoce Con mi productora Three Amigos En la que está Mi hermana Mi manager Y mi mejor amigo Josh Glick Y yo Somos los tres amigos Y ahorita tenemos Varios proyectos En desarrollo con Amazon Desde libros A podcasts A series limitadas Películas Oye el hecho Que seas artista Te han visto de pronto Como raro Y todo eso Y que de alguna manera Pues has dejado huella En la familia Con todos los éxitos Que has tenido Era la oveja negra Mis papás son Ingenieros Los dos Mi hermano Está trabajando ahorita En Goldman Sachs En Nueva York Y mi hermana Empezó en JP Morgan También financiera Y ahora está conmigo No, para nada No, no, no Cero problemas De alcohol Te digo Nada más fue Una noche Donde estaba con mis amigos En un cantabar Yo veo un micrófono Y me subo a cantar ¿Has caído en el alcoholismo? No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, a ver Que se yo El chico se defiende Pobre Pero ya a esta altura Siendo un actor famoso De Hollywood Que te defiendas del alcoholismo Va camino a ver No, no tiene por qué Asúmelo No Asúmelo Asúmelo Oye, fue un cantabar Por lo regular Los cantabares Son de dos de la mañana Tres Son como tipo after hours Exacto Ya, pues digo Por ejemplo Yo estoy en Chismebar Salud Chismebar 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 Me gustó eso Vamos a registrarlo Por favor Vamos a registrarlo Oye, ya el güero Ya está calientito Para contestarle a Newark Así es que usted Señora No se mueva Porque esto Cada vez Se está poniendo Más interesante Calienta la lengua Se dice Newark No, Ruca Marcos Ruca No Chumamarcos Chumamarcos Señores En minuto Le voy a contestar A Newark Marcos La provocación Que hizo ayer Pero además Como nos provocó Sacamos algo Que capaz Que no le íbamos a sacar Pero hoy lo vamos a sacar Audios de Newark Hablando peste De sus hijos No En minuto No se lo pueden perder Newark Hablando peste De sus hijos Tenemos el audio En exclusiva Y lo de Bad Bunny Lo de Bad Bunny Que es una bomba Molotov Si usted es fan De Bad Bunny No se puede despegar Porque Híjole Trae un rollo Impresionante Ahora Vamos a hablar De la TV Notas Como todos los martes Saludo a la gente De TV Notas Vuelve a sacar El tema De José Manuel Figueroa Y Marie Claire Entonces Van a demandar A la revista O no la van a demandar No amenacen Con demandar A un medio Y no lo hagan Háganlo Si van a demandar A TV Notas ¿Por qué? Porque TV Notas Vuelve este martes A sacar Textos Donde se la ve A Marie Claire Buscando Infidelidades De José Manuel Figueroa En chat En mensaje De texto Con el público Y yo te digo Marie Claire Me caes muy bien No tienes que chatear Con la gente Porque Eso es una figura Pública Entonces Si vos estás diciendo A ver Le encontraste algo A José O por qué José Hace esto Cuidado A los famosos Que hablan Con el público Capaz Que José Manuel Figueroa Ya le pidió Matrimonio A Marie Claire Y ella a lo mejor Está buscando Si realmente Vale la pena Sí, claro ¿Vos sos paranoica Con tus hombres? Claro, por supuesto Pero por supuesto ¿Qué pasa con Payaso? Estoy confundido Con mi chavo ¿Por qué? Es que no entiendo Esta nota ¿A qué revista Van a demandar? ¿A TV Notas O a Marie Claire? No ¿Qué pasa? A TV Notas A TV Notas Marie Claire Es la chica La rubia La venezolana La novia de La venezolana La chica Esta es la chiquita Esto es la que Si de veras Necesita un paparazzi Un banquito paparazzi Y a la hora Te salió Bueno Vamos a ver la nota A la novia de José Manuel Vamos a ver la novia José Manuel se defiende Pero tenemos textos Aquí También exclusivos De Marie Claire Vamos a ver A mí A mí Se me extraña mucho Que ustedes Sigan creyendo En esa revista Aparte de todo Y que la sigan leyendo Ustedes TV Notas Y la voy a volver a mencionar TV Notas TV Notas TV Notas Porque ustedes La hacen famosa Y ustedes no son los que le dan el poder Porque ustedes toman todos los chismes Y ustedes los hacen verdad Y miren Están hablando de esto Cuando yo debería de irme a descansar Estamos hablando de una revista Que no tiene No la lees Si yo la leo No la leo No la lees Tengo que preguntar a ti Si es verdad o no No, pero tú dijiste que no la lees Tú dijiste que no la lees Si la leo Ah, ok Es parte de mi trabajo Ahí está Perfecto Adelante Por eso Te estamos preguntando a ti Tú que eres el artista No es parte de mi trabajo Contestar chismes No, claro Va la relación muy bien Tú estás en todo tu derecho A responder lo que tú quieras Ahí está Si mi pareja Quiere demandar Pues yo la apoyo Por supuesto Demandar contra Fabiña Quiparro Ella comenta Que sigue este proceso Que no Lo que tú comentaste a nosotros Aquí en el aeropuerto Es totalmente mentira Ah, ¿sí? ¿Qué le dices a ella? Pobrecita Pobrecita Está complicada Esa situación Es una chava Que necesita mucho amor Mucho cariño Que tiene muchos traumas Muy difíciles Muy complicados Muy arraigados Me queda claro Que es una persona Que sigue al pendiente De mis publicaciones De lo que digo De lo que sumo De lo que no digo De lo que a quién sigo A quién no sigo ¿Qué digo? Y se me hace raro, ¿no? Primero el Déjame trabajar el anillo Ir a Estados Unidos A chambear ¿Y tú estás ahorrando Para eso o no, José Manuel? Ahí estoy Estoy sacando Ser abuelo sexy Sería muy chido ¿Qué te vas a hacer La competencia Maribel Guardia Que es la abuela sexy Andale Eso podría ser Mira Abuelo de abuelo Abuelo de abuelo Eso me gusta mucho Eso me gusta mucho Ahí está Él se está refiriendo A su ex Fátima Que todavía está al pendiente De él A Farina Este Pues lo que pasa Farina Pero ya Te digo que esta nota A mí me confunde Estamos todos confundidos ¿Por qué te confundiste? Pues es que ya no sé A quién iban A qué revista demandan A TV Notas O a Mariclé No, Mariclé La esposa Es la novia A Fátima Dije que tiene que ver No, Farina Sí, Fátima La esposa Cualquier cosa Estamos mariados Pero pues si todavía Sigue enamorada Enganchada Enculada Pues cómo no Mira, la historia de Farina Es muy larga Es muy pesada Ella nunca nos quiso Dar una entrevista Nunca quiere que la entrevistemos Y cuando la llamamos Nunca nos quiere dar la entrevista Así que está chapita Ella ya es Farina De otro costal Sí, es Farina De otro costal Y no nos van a volver Loco a nosotros Ahora, vamos a aclarar Una cosa Si van a demandar A la revista Demándenla No amenacen Con demandar A la revista A TV Notas Porque o la demandan O no la demandan Porque la revista Acabó de volver A sacar más textos Donde se la ve A Mariclé Buscando infidelidades De José Manuel Figueroa Yo no sé si tiene duda Tiene sospecha ¿Por qué? Porque nosotros Desde la semana pasada Tenemos en exclusiva Pero como Mariclé Salió diciendo Que esto es mentira Y que no abandonó la casa Tenemos estos textos Que Mariclé Chatea Con alguien Pidiendo Saber Si realmente José Manuel Figueroa Le mete los cuernos o no Y aparece una tal Sofía ¿Quién es Sofía? Ahora vamos a ver Quién es Sofía En la vida De José Manuel Figueroa Vamos a ver En exclusiva Esto es material exclusivo Nuestro De estos textos Vamos a ponerlos Miren A ver Leito por favor ¿Sabes qué? No sé quién seas Aquí estoy Si me escuchan Porque no sé Bueno dice No sé quién seas Pero De pana Como decimos En Venezuela Te quiero agradecer Porque no sé qué busques tú Con todo esto Pero me estás haciendo Un inmenso favor Me llamo De verdad Que no sabes Cómo la he pasado Y a veces nos cegamos tanto Que no nos damos cuenta Y esto Bien o mal Pues yo no sé Qué es lo que Lo quieras chingar Pero yo me quiero Apartar de todo esto Esto no lo merezco Y he apostado mucho Pero él Sin ver para atrás Y no es justo A ver cómo sigue Maricler Hablando con una persona Si tú puedes ayudarme A conseguir algo más concreto Te lo agradecería Más Porque ya el pedo No es una infidelidad Es una historia Que esta gente tiene Una historia De amor cañona Donde me da Mucho asco Y quiero librarme Pero necesito saber más Si tan solo Tu amigo Pudiera mandarte Lo de mejores amigos Sería una prueba crucial Yo la he insultado Un par de veces ¿Ella dónde trabaja? ¿Sofía? Estoy contándote mi nombre Por hermandad de género Pero si alguien se entera Y llega a Sofía A mí me pueden correr ¿Dónde trabajas? En Televisa Trabaja en Blablabla Ja, ja, ja La he insultado Un par de veces Bueno ¿Y qué dice ahí? Esto está pasando Y él no sabe nada Solo quiero pruebas Más concretas Esa la foto Esa la foto Que aparentemente Las cosas ya yéndose ¿No? Está raro ¿Qué vende la bolsa? Ahí hay buenas No, bueno Ahí está La bolsa del mercado ¿No? Que te dan ahí El Soriana Y eso A ver cómo termina El Edito Yo la abrí Mis respetos para ti Cuesta mucho tomar la decisión Que estás tomando Me siento una estúpida Hablando con una completa Extraña sobre esto Por eso me gustaría Saber quién eres Pero esto Que está pasando Créeme que ya tomé acciones Desde el día Uno A ver Era verificada La cuenta de Maricler Palomita Esto está ¿Ves? ¿Y quién es la cuenta? De Maricler No es de Paloma ¿No es de Paloma? No Paloma es la de Luis Miguel Esta es la de José Manuel Para, a ver Vamos a aclarar esto ¿Quién es Sofía Vigiola En la vida de José Manuel Figueroa? Lo que yo entendí Es que es una chica de Cuernavaca Donde él vive muchas veces Y que es como una eterna mujer Que él tiene Que siempre vuelve a Sofía Sofía, si no mal recuerdo Tuvo algo que ver Con el de Ildivo que murió Carlos Silva era El cantante de Ildivo que murió Ella le dedicó un post Muy grande Como que algo tuvo que ver Con Sofía Esta tercera persona Que hay en la vida Entre Maricler Y José Manuel Figueroa José Manuel Creo que tienes que hablar Y aclarar esto Porque Maricler Está chateando con gente Y esta gente Le está informando cosas tuyas Que vos tenés que aclarar Yo creo que José Manuel Figueroa Debe ser un poliamoroso ¿No? O sea porque Poliamoroso Y es que ya existe Ese término ¿Será eso? Claro Porque al final de cuentas Si uno Claro Pero él no Pues sí Pero Ella no está de acuerdo Con un poliamor De toda la gama Que es José Manuel Pues obviamente Te das cuenta Que es un poliamor Sí tiene su pareja Porque los poliamorosos Tienen una pareja Pero también Dan amor A otras personas Entonces mientras Mientras esas personas No afecten A la pareja Este En este caso Maricler y José Manuel Pues puede haber poliamor Pero se ve que Maricler No es poliamorosa No, no Las mujeres en general No quieren compartir el marido O sea el marido Claro Dice bueno Quiero así Estar con dos en la cama Quiero con tres Que seas Mía Marín Y Giselle Montes Y Yamilet Ramírez Esa es una relación Poliamorosa Sí Pero también es negocio También es negocio Pero Pero los hombres son así O sea De verdad Y tienen amantes eternas Me acuerdo que Lupillo Rivera Tenía una que se tatuó También No ¿Quién? ¿Belinda? No Lupillo tiene una Que siempre ve de vez en cuando Que le decimos La novia eterna de Lupillo Claro Que a veces Hay mujeres que están En las relaciones De los hombres Toda la vida ¿No? Sí Mujeres Novia eterna Sí, sí, sí Que las conservás Sí Y cada tanto Tachan go Pero bueno Tachan go Tach Tachay Que no voy Tachan No go Tachan no go Pero bueno Qué fuerte Bueno Aclaren chicos Y oscure Porque si no La verdad Esto que demandó la revista Claro Que no demande Mejor que se aclare ella Con su hombre Que pasen Gracias Gracias Que pasen el video Bueno Bueno Qué cara de loca Tenía Laura En el Qué cara de loca Tenía Laura Claro Pues es que se le sabó Se le cebaron Los 200 mil dólares No, bueno Sí Pero Dice que no le importaba Yo creo que no le importaba Porque lo que realmente ganó En la casa de los famosos Es el contrato del programa Que le van a dar En Telemundo Ah, ah, ah Mirá Te digo compayazo Que Laura Está un poco Está raro Hay unas discusiones En el día de hoy Porque A ella le engañaron Le dijeron que llegaba A la final Sí Para que Siga haciendo show Sí Pero después ya Lo de Ivonne Montero Fue irremontable Lo que ella le hizo a Ivonne Con su hija Le arruinó la imagen Y digo Telemundo después de esto Seguirá con intenciones De un show con Laura Porque fue muy duro Lo que le hizo a Ivonne Montero ¿No? Entonces Ahora Parece que había un contrato Que Laura hizo Con Telemundo De que no se podía hablar De la investigación De Chimino Like De que ella fue presa De que ella fue prófuga Usted En todo el reality Nunca se sacó ese tema No Porque Laura lo tenía Por papel Que no podían hablar De la situación fiscal Con México Para cuidar su imagen Y por eso En el reality Que vale todo No se pudo hablar Digamos Que ella pudo decirle Barbaridad de la hija A Ivonne Montero Pero Ivonne Montero No podía decirle Que tú eres una prófuga O fuiste una delincuente Oye Y es que ¿Sabe también por qué sale Laura? Porque ya no se le estaba pasando bien La verdad es que Se veía diario Ella Conflictuada Todo se lo tomaba personal En una fiesta Que tuvieron todos Empezaron a brindar ¿Toman alcohol en la casa? No Esta última Si tomaron alcohol Porque ella era como Más relajada Laura chupa Y aparte toma alcohol Se tomaba todo personal De oigan Ya no quieren estar Conviviendo conmigo Dígamelo derecho No me den Este No me manden indirectas O sea Ya todos los días Estaba buscando Problema Conflicto Entonces yo creo que Por eso la gente dijo Bueno Ya no se le está pasando bien Pero vieron que los viejitos Van perdiendo Algo en el cerebro Que es que El filtro Que ya no pueden Viste que los abuelos A veces son malitos Te dicen las cosas fuertes Sí Directo Vos esto Es una fracasada Esa mía Estoy sospechando algo De Telemundo Pará Escuchame Tantito Tantito ¿Quieren que les diga Quien es el ganador De La Casa de los Famosos 3? Sí Sí ¿Tres? Le digo La Casa de los Famosos 3 Te digo Quien es el ganador ¿Quién? ¿Quién? Bueno que me dicen Porque ¿saben qué? El casting empieza Yo no voy a entrar A La Casa de los Famosos Chicos Tú deberías ir a La Casa de los Famosos Y tú también No Yo creo que la voy a No le gustan los payasos Yo no voy a entrar Bueno y si sí Me lo voy a enfrentar Yo la voy a mandar a Elisa A que reemplace a Laura Bozzo En La Casa de los Famosos Necesitamos a alguien así Divertido Pero Alfredo Me ganó en este Soy famoso Sáquenme de aquí Sí Y no le gustan los payasos No Y tendría que haber ganado Con Oscar Sí pero eso ya estaba arregladísimo Lo de Soy Famoso y Sáquenme de aquí Eso ya estaba súper arreglado Pero a ver Adame ya está Para La Casa de los Famosos 3 Y el casting Empieza en enero Para La Casa de los Famosos 3 Tengo una sospecha De Telemundo Que quiero comentar Dale Hermanos y caballeros En esta historia De lo que creo que está sucediendo Con Laura Bozzo Porque conozco un caso similar Del cual no quiero decir nombres Porque respeto la privacidad De Pepe Charrascas Pero Él estaba trabajando En Estrella Y Telemundo le dijo Queremos que vengas a trabajar con nosotros Te ofrecemos una lanota Claro Ok Ah ok Se fue a Telemundo Mira esta va a ser tu oficina La pusieron una oficina Aquí en el City Walk Aquí en Universal Sí Una preciosa y todo A toda Ahí lo dejaron encerrado Tres años Sin poder hacer nada Sin producir No pero porque Pepe Charrascas O sea Pepe Suárez Demandó a Telemundo Y ganó la demanda Y entonces Telemundo dijo Fue paralizado Exacto Lo paralizaron Y lo sacaron de la competencia Lo sacaron de Estrella TV Ah claro Porque también te sacan de las compañías Para neutralizarte Y esto fue lo que pasó con Laura Bozzo Que tenía su contrato No pero espérame Estrella TV Ya no querían trabajar con Pepe Suárez Porque aparte era muy estresado Entonces llegó Es un reemplazo Que en paz descanse Andrés Arriola Y Andrés Arriola Empezó a vender sus servicios A Estrella TV Yo conozco otra historia ¿Verdad? Yo conozco otra historia Pero bueno Cada quien se vende ¿No? Pues perfectamente bien Bueno hablando de Telemundo En las empresas No todos los que sacaron a Laura Del programa que tenía Del contrato que ya tenía En otra empresa Claro Hablando de Laura Pero pagó la multa Telemundo pagó la multa Grupo Imagen Pero la congelan Su ex El argentino Ahora ya va a hacer un show Con Bobby Larios Ah sí sí Como tipo Solo para mujeres Sí y debería estar Colate Pero solo para ancianas Señores vamos rápido Con la renuncia Porque Ayúdame Leo Querían bombas Querían bombas Señoras y señores Porque vienen muchas Muchas explosivas Bueno Así es que no se vayan a mover Por favor Y sigan compartiendo Y pónganle like Y por favor Este es un gran show Viene lo fuerte Señoras y señores Bad money Bad money Habla más que Lisa ¿Por qué las mujeres Hablan tanto? Yo no entiendo ¿Por qué no nos dejan Hablar en la casa? Por eso No te dejan hablar No hasta el micrófono Te pongo Nunca le pregunte Las mujeres hablan mucho Y le preguntan al hombre ¿Qué estás pensando? Y el hombre No le pregunte ¿Qué estás pensando al hombre? Porque el hombre No piensa nada No, no Estamos allí Mirando el diario Y no pensamos Estamos leyendo el diario Nada más poniéndole likes A las viejas chuchonas Y nada más Claro que sí ¿Y qué tiene? No, no, no ¿Qué tiene? Y si vos también Le pones like A los machos Que estás viendo Y ves a Julián Gil Ahí Ah, que ya viene el show De Julián Gil Nos estamos atrasando mucho Señoras y señores Ayúdame Elisa Sácame de aquí Soy famoso Sácame de aquí Elisa Por favor rescátame No, porque va a ganar Soy Sorbar Va a ganar a Dame Va a ganar a Dame Me metí en un reality Con Sorbar Y aquí estoy con otro Bueno Señores Ayer criticamos Con buena causa A Telemundo Hoy día Que pusieron a Jorgito Bernal Ay Dios mío Ese plomazo No saben dónde meterlo Señores Por favor Jorgito nunca trae rating Pero bueno No importa ¿Qué pasó? Renunció la productora General de hoy día Vera Castillo Que la conozco muy bien Porque hacía el escándalo TV Trabajó en farándula Muchos años Vera Dice que se retira Por un problema De enfermedad ¿Cuántas productoras retiradas Por problemas personales? Ahora es la nueva moda Se retiran por problemas personales Claro Estar ahí Debe ser un estrés Con Sabrina Zambrano Y Pepsi Lory Te enfermas Aunque no tengas Y si tenés una enfermedad Grave Te estresas más Entonces Claro Que es una empresa Insalubre Si tenés productora De este tipo Que están acostumbradas En Univision A gritar Y no podés gritar En NBC Telemundo Porque te meten En una demanda Entonces Cuidado ¿Qué hicieron? Mandaron a Pepsi Lory Para aquí Para Los Ángeles Porque hicimos la crítica De que no tienen rating En Los Ángeles Y le dieron un ultimátum Le dijeron O levantás Hoy día O te lo sacamos Y se lo damos A otra gente Que se lo debe Deberían dar A entretenimiento Y ahora que va Una ejecutiva Que sabe de entretenimiento Que se lo den a Sandra Y chao Porque realmente Lo están llevando al piso Al piso Al piso Es una cosa terrible Y sigue las renuncias Es que la gente no sabe Si es noticia Si es entretenimiento Pero ahora Como ya va a ser El próximo productor Dulio No, no sabemos No sabemos Entonces va a haber Ahí que Concursos de baile No sabemos Capaz que Dios Se queda en Azteca No pasa nada No sabemos Porque a lo mejor Andy Rodríguez Y Andrea Escalona Las vieron En Televisión Azteca Y a lo mejor Se van a hacer Venga la alegría Y entonces ¿Quién quedará A cargo de hoy? Reinaldo López Carla Estrada Carmen Armendariz ¿Quién quedará? Mauro Perdónanos Mauro Perdónanos Sí, sí, sí Eso es lo que viene En enero Los cambios tremendos En los morning shows Una semana al mes Vamos a México Y nosotros Lo producimos Podemos producir nosotros También siquiera No es cierto Claro que los he visto Claro que sé Que están ahí afuera En los pasillos Porque no les dan El estudio Te cuento que La doctora Polo Ya empezó a grabar Otra vez su programa Pues es que sí Tiene gran rating Sí, lo está haciendo Independientemente Y creo que lo va a grabar En México Así que La doctora No sabemos si para Telemundo Para otra empresa Pero para ahí Estaría disponible Ahora Señoras y señores Este minuto Vamos a volver a poner Las imágenes De Luis Miguel Con Paloma Cuevas Los agarramos en España Ya están llamando ahí De todos los programas Porque están Las imágenes exclusivas Pero estuve con Doña Estela Y me trajo Que le devuelvas El trapo de las tortillas El trapo de las tortillas Señores Pero esta es la moda Estos son los colores Que nos gustan ¿Cuál es el problema? El trapo de las tortillas Es para que no se vayan a enfriar Ahí del tortillero Es el trapo de las tortillas Pero es ilusión Para el burrito Muy bueno Dejen que les diga Dejen que les diga Eso lo utilizaban Es un tejido tradicional Para los harapes Que empezó En México En la época Antes de la revolución Pero la ventaja que tiene Es que no se notan Las manchas ¿Por qué lo trae ahí El güero? ¿Qué mancha Se quiere tapar el güero? Vamos con la cocina De Doña Estela La mejor cocina Del mundo Según Netflix Vamos a verla ¿Esto qué es? Es borrego tatemado Borrego tatemado Borrego Ay Dios mío Qué belleza ¿Y aquí qué es? ¿Y aquí qué es? Si la quieren ¿Es aquí esto? ¿Es para nosotros? ¿Es para nosotros? ¿Qué tal? Ay qué rico Estos son Estos son cortitas Te llenas de borrego ¿Qué es? ¿Qué es? Con queso Ay Dios mío Ay Dios mío Te machacan Qué rico Aquí la machaca ¿Y vienen todos los chefs del mundo? Pues si vienen muchos chefs Porque yo aclaro Yo no soy chef Aquí mucha gente Yo de aquí a la cocina Me dicen Cocina y quiero ver la chef En Estela Aquí no hay chef En Estela Aquí viene una cocina Nada más que yo amo Mi trabajo Mucha típica madre Y es lo que yo sé hacer Es lo que yo le brindo a mi comisario Con todo el amor de mi vida cocino Pero che no soy Ay mi amor Porque es mucho sacrificio lo que hiciste Mucho ¿Vos te cuéntanos lo que lograste? Sí O sea Yo me llaman de planchando Yo me llaman de planchando Mira Tus manitos por planchar Que el mundo te venga a ver Que venga a cenar Que te conozcan Sí Mucho gusto Una abuela mexicana Que parece el orgullo Sí Sí La amo La amo mi gente Yo me levanto a las 2 de la mañana Todos los días A preparar el borrego A atenderle las cosas Con todo el amor de mi vida Ponérsela a la mesa mi gente Que disfrute lo que yo hago Estas son las tortillas que hace Doña Estela Tortillas de maíz Tortillas de maíz Ajá Porque ahora traemos las harinas Y estas hechas a mano ¿verdad? Qué rico La gente hace colas De una a dos horas Para comer En lo de Doña Estela Impresionante Esta era la casita De Doña Estela Se comía en el patio Esta era la casita de Doña Estela Su nieto la empezó a filmar Y hoy Según los chefs de Netflix Son los desayunos más espectaculares del mundo Bueno Un saludito para Chismen online Andere Aquí los esperamos En la cocina Y Estela Le mando una fuerte Valle de Guadalupe Que es una belleza Estela Es un amor de persona ¿Cómo es tu familia? Mi familia viene Tengo tres hijos Tengo tres hijos Tengo tres hijos Tengo ocho nietos Y mi madre Mi mejor desayuno del mundo Está aquí en Ensenada Con Estelita Beso Un beso Estelita A toda la gente de Ensenada Ahí estuve en un hotel divino Ahí Que son unas cabañas Arriba de los árboles Que están naciendo Es espectacular Fuertes declaraciones Arriba del árbol Arriba del árbol Se me antojaron Los pancakes del lote No, no, no Eso es una cosa impresionante Qué hambre que me dio Este fin de semana Que voy a ir Y el borrego Y la birria Todo lo que tiene esa mujer Es una mina de oro Impresionante Ahí estaba Ramsey El chef El chef Ramsey Súper famoso Imagínense De martes y chef Señores Vamos a darle un consejo A todas las mujeres Que quieren tener éxito en la vida Porque si te ven mal Te maltratan Si te ven bien Te tratan bien Y te dan trabajo Uno cuando se presenta Un trabajo Tiene que lucir radiante Lamentablemente es así Para echar para adelante En este país Tenés que tener un buen rostro Para tener un buen rostro Tenés que ir A un buen lugar Como Ecológica Y Fátima está en Dubái Escuche la historia de Fátima Del dueño de Dubái Como nos da un buen consejo El fundador El fundador Hola comadres Estoy aquí en la parte antigua de Dubái Quise venir a ver Cuáles son Las raíces De la ciudad del futuro Dubái Me estaba comentando Que el rey Es una persona muy humilde Que él Tiene esta convicción Que él llegó en camello A hacer su fortuna Y sus hijos Llegaron en Mercedes Benz Sus nietos En Rolls Royce Pero si no se trabaja Y no se supera Constantemente Pueden volver al camello Entonces ¿Qué es lo que quiere decir comadre? Hay que superarse Hay que trabajar Hay que tener planes Para el futuro Hay que ahorrar Hay que siempre Y constantemente Prosperarnos De esa manera Siempre podremos vivir En abundancia Aquí Desde Dubái Fátima En Dubái 5% extra de descuento Si mencionas Mi nombre Y que me vistes En este video De Chisme No Like Ya saben En el Mommy Makeover Me van a incluir Los hilos tensores El Foxy Ice El Botox El Filler Los faciales de oxígeno Que son los que me mantienen fresca En este calor ¡Los amo! No volvamos al camello Señores No volvamos a hacer el jorobado ¿Por qué? Sí Tú vas a volver al jorobado Fátima Vas a volver al jorobado Pero ella va a venir Con su Mommy Makeover Personalizado Porque tenés los hilos tensores Que son una maravilla La gente ha cambiado su rostro A partir de esto Los Foxy Ice Que son esos Cuando se te empiezan a caer los ojitos Que das un ojo de ternero Así para como degollado Mini hilos de colágeno Que son los que me puse yo en el cuello Miren Nunca más se me arrugó Botox Filler El filler es maravilloso acá Con las comisuras Vos estás divina con tu Botox Divino Yo no tengo Botox Tenemos el pil para mancha Para la flacidez Y el caibela Que es un procedimiento para las papadas ¿Vieron? Cuando ya tenés la papada del gordo de Molina Es como difícil Estos tres últimos Son elegir Es lo que hace personalizado Que elegís uno Si usted no sabe que escoger Nosotros le enseñamos las opciones Y le podemos decir Esto le conviene más Por aquí Por acá Y además Si no tiene dinero En este momento El cash ahora No se preocupe Porque tenemos La tarjeta Care Credit Usted aplica Se le autoriza Se paga el tratamiento Y tiene 24 meses Sin interés Para hacer sus pagos De 120 dólares al mes ¿Qué más quiere? Solo me encanta Y podemos dar un descuento Tenés un código Que es Fatima en Dubai Pero tenés 500 dólares de descuento De verdad Que el descuento es grande Porque si sacás cuenta Cuando te van Los spas En México Están caros también Sí Sí, sí, sí Y irte a otros países Es un riesgo Mejor andar A un lugar Que esté bien reconocido Que tenga toda la ley Ecológica está divino Y ahí tenés los teléfonos Que son 323-722-0022 O 323-888-8805 Y después de esto De verdad No se vaya a perder La respuesta Que el güero Seriani Le tiene a Ñurca Ay, ay, ay Esto está que arde La vamos a sentar Dios mío Es donde tiene que estar sentada En el banquillo de los acusados Obviamente ¿Querés guerra, saltera? ¿Querés guerra, palera? ¿Bruja? Acá vas a tener guerra Pero acá no usamos los muertos Acá usamos la luz No me metes en problemas Es mi amiga ¿Quién, Ñurca? Ay, ahora resulta que eres amiguito de todos Ahora sos amigo de todos Yo soy como Chabelo De Laura No soy amigo de Laura De Pepe Suárez Yo también A Laura sí le daba mi amistad Pero no la conozco Yo a Pepe Suárez Le estoy súper agradecida Porque por él Yo estoy aquí En este país A vos te hizo Pepe Yo a él le debo Todo No, bueno A Pepe Suárez le debo todo La verdad Yo pensé que más bien No era Pepe Sino a la Pepe Pero en fin No, pero Parruco Es que se dice la mujer Pepe Se dice la mujer Oye, vamos a hablar de la mujer de Fernando del Solar ¿No? Ay, sí, sí, sí Este, de verdad divina Maestra de yoga Este, porque ella También se quedó con este rollo De la demanda que interpuso Ingrid Coronado De Terrible Pensión alimenticia Está grave Vamos a escucharla A unas semanas de la muerte de Fernando del Solar Ana Ferro Su viuda Reveló algunos detalles De lo que tuvo que vivir el presentador Debido a que Ingrid Coronado Lo demandó Aunque la instructora de yoga No dio detalles al respecto Sí mencionó que fueron momentos difíciles para el argentino Ahora Ana Ferro Dio a conocer un poco De cómo estaba la relación entre Coronado Y del Solar Al momento de la muerte del argentino Pues en una entrevista con la revista Hola Destapó que su esposo fue demandado por la ex esposa Según dio a conocer Ferro La presentadora de Sexos en Guerra Demandó a Fernando antes de la muerte del padre del también actor Por lo que después de este lamentable suceso Y con el dolor que cargó del Solar Tuvo que enfrentarse al proceso El día después de la muerte de su padre Tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda Es la primera demanda que me ponen en mi vida Nunca me habían demandado Ya que Fernando se encontraba mal anímicamente Fue la instructora quien lo ayudó a presentar lo solicitado Pues querían que todo fuera según lo que indicaron las autoridades Y además Quería tener todo en orden Él no tenía cabeza para nada Aún así Asumió su responsabilidad Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo Para ese estudio socioeconómico Que no tenía ni pies ni cabeza Su gran conflicto era tratar de administrar todo Cabe mencionar que Ingrid Coronado Reveló que después de que le fue diagnosticado un cáncer avanzado a Fernando del Solar No solo se preocupó por la salud de su entonces esposo Sino que también tuvo que hacerse responsable Casi por completo de sus hijos Su casa, el trabajo y demás aspectos de su vida Fue entonces que Ferro reveló que existían diferencias entre su esposo e Ingrid Acerca de algunos temas referentes a la educación de sus hijos Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos En que la colegiatura era como de las universidades No obstante, aclaró que Fernando siempre se preocupó por el futuro Y la economía de Luciano y Paolo Del Solar puso una propiedad a su nombre En caso de que ocurriera algo fatal Como lo fue su muerte También tenía los recibos de los gastos que hacía por los menores Bueno, qué fuerte lo de Fernando del Solar Y bueno, lo extrañamos mucho la verdad Claro, es que Fernando no tenía trabajo No, claro, obviamente Entonces cómo podía pagar Indudablemente las escuelas en la Ciudad de México son carísimas Te piden un fee, nada más de pura entrada De 5 mil, 10 mil dólares Y aparte te sale la escuela mes con mes Como si fueras el semestre de una universidad Entonces es imposible de pagar Y alguien sobre todo como Fernando que estaba enfermo Sí, pero cuiden la memoria Porque muere una celebridad y vienen las demandas Los herederos y todo Pero bueno, por eso estamos tan estresados Y tenemos tanta ansiedad Quiero decir, hoy me voy a sacar fotos Me tomé el café Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te gustó? Divino, no tengo hambre Hasta te lo llevaste a la casa Yo llegando, ¿dónde está el café? Me lo llevé el café porque yo soy Me encanta ese café Porque me quita la ansiedad Me voy a traer más Que ya mi pantalón se pone Me la voy a traer más rápido Hoy me voy a sacar fotos así No, pero me deshinché Porque vine de Ensenada Que comí como un animal Y me deshinché con el café Porque, ¿qué te hace eso? Ese café lo que hace Es que controla bastante la ansiedad De estar comiendo Tengo muchas clientes que sufren de esa ansiedad De siempre estar queriendo comer algo dulce Un pan con café en la mañana Algo con grasa, harina Y este café lo que hace es que controla bastante Esa ansiedad de estar comiendo Y por esa razón es que se nos vende mucho Me encanta Pero hoy les traje un producto Que es, también le va a dar el mismo efecto Pero no tiene la cafeína Porque yo entiendo que hay muchas personas Que no toleran la cafeína Aunque el café que yo vendo No es algo que te vaya a acelerar el corazón Pero a mí me encanta Que sufren de presión alta Diabetes Que aún se lo toman Pero para personas que, de hecho No quieren algo que contenga cafeína Les tengo lo que viene siendo La limonada La famosa agüita de limón Que eso lo que hace también Es que controla la ansiedad de estar comiendo Y te quema la grasa Esa es la que tomo chiquis Pues, esta es la mía No sé si ella se la ha tomado Lo vendemos bastante Chiqui fue a Tijuana Pero bueno Pero pues no sé si se la ha tomado Yo sé que mucha gente lo ha tomado Pero este producto lo que hace Es que controla la ansiedad De estar comiendo Ella se ha tomado la limpieza Se ha tomado varios otros productos Pero este producto es algo nuevo Que lanzamos apenas este año Y este producto lo que hace Es que controla bastante esa ansiedad Igual como el café La única diferencia es que Eso no te tiene la cafeína Ok, para la gente que tiene alta presión Correcto O que está un poquito acelerada Que hay que calmarla Ese se la voy a dar a Lisa Sí, ándale Para que no esté tan acelerada L-carnitina Y también estrella Y garcinia L-carnitina Y garcinia Y lo que hace Es que controla bastante el hambre Pero siempre cuando estás tratando De bajar de peso Por ejemplo Yo tengo clientas Que quieren bajar ya Más de unas 30 libras Entonces yo les recomiendo Lo que viene siendo La limpieza Lo que viene siendo aquí Toda esta limpieza Te va a despegar Esa grasa La carne roja Te desinflama Y a veces Unas personas Se sienten Inflamadas Solamente el estómago No quieren bajar nada más Solamente el estómago Y por eso tenemos Lo que viene siendo Toda la limpieza profunda Para que te despegue Esa grasa Y carne roja Y toxinas Mira ¿Qué pasa con payaso? Te veo nervioso Necesito tomarme mi pastillita feliz Así se llaman Las happy pills Estas happy pills Las tenemos en especial El día de hoy Y estas pastillas Lo que hacen Es que controlan la ansiedad El estrés Los nervios Para personas que sufran De insomnio Que no puedan dormir Muy bien en la noche O siempre estén Con mal humor Este producto Es muy bueno para eso Y son dos cápsulas Después del desayuno Con mucha agua Y te va a dejar Tranquilita Durante el día Mis amigas que hacen fitness En Miami Me están preguntando ¿Cuál le recomiendas A las que hacen mucha gimnasia O que quieren todavía Tener el sick pack Y todo eso? Sería la limonada O el café Porque viene con la L-Carentine Y la L-Carentine Te va a ayudar a darte Más energía Para el gimnasio Este producto Es muy bueno Para personas Aunque hagan ejercicio O como mayoría De mis clientas Que no hacen ejercicio Pero puede ser Porque estén muy ocupadas Con muchas cosas Claro, por ejemplo Yo me voy a sacar fotos Esta tarde No comí para estar delgado Pero si yo llevo a la foto Y no tengo fuerza Ni energía Pongo cara de Entonces esto Me va a dar Un poquito de De más energía Igual tenemos Muchos otros productos Como el jugo de moringa Que viene siendo Una multivitamina Que ayuda bastante Para la potencia Sexual No sé si suena Decir esa palabra Pero para la potencia Jugo de moringa Para que se levante bien La pinga Ay Dios No 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 Pero estás loco ¿Cómo vas a hacer esto? No Ay Dios Pero buscate una rima Ay perdón Perdón No puede ser Mira por esto señor Muchos hombres Para la circulación De la sangre Para la potencia sexual Te da más energía Es muy bueno Para la gente Que sufre de diabetes Porque ellos Tienen muy bajo La circulación De la sangre Y si no funcionamos Tenemos de todo Para todos No importa Si estás tratando De quedar embarazada Si estás tratando De bajar de peso Si estás tratando De tener mejor Potencia sexual Hombres y mujeres Porque también Tenemos productos Para mujeres Que a veces Ocupan un poquito Más ayuda En eso Lo que viene siendo Levantar el libido Tenemos de todo Para todo No es tu caso Gabriela No Bien prendido Adiós Es que se toman La moringa Se toman La moringa Ay Dios ¿Qué hacemos Daisy? Daisy ¿Qué nos recomiendan? ¿Más la página web O el teléfono? Márquenos Vayan a la página Si ocupan ayuda Y tienen que Preguntarnos O decir Para los pedidos Si los pedidos Si ocupan ayuda Para eso Nos pueden marcar Estamos disponibles Para enviarles Sus órdenes A todo México Canadá Y los Estados Unidos Me encanta Pueden visitarnos Nos encanta ver las caras El de las personas Tenemos tres tiendas grandes Tenemos tres tiendas Y también tenemos un local En Puerto Vallarta, México Estamos por todos los Estados Unidos Hacemos envíos gratis Usen el cupón Chismen o Like Por si tienen algún Sí Tienen algún descuento También Dos pastillas por 25 dólares Tres, dos, tres Cinco, dos Cinco, dos Seis, dos Seis, tres Dos frasquitos No dos pastillas por 25 dólares No ¿Qué dije? Dos frascos de Happy Beals Por 25 dólares Sí, así es Dos frascos por 25 dólares Oye, Daisy, muchas gracias Por estar con nosotros Gracias, muñeca Recuerden que Tienen que activarse Tienen que estar Con la moringa Con la moringa Con la moringa Desde hace varios años Pilar Montenegro Ha estado alejada Del ojo público Y se rumora Que es por problemas De salud Por eso Causó revuelo Que el pasado 13 de julio De este año Salieran una serie De publicaciones Imágenes y videos En su supuesta cuenta De Instagram Regresando a la tranquilidad De sus seguidores Así surgió Una fotografía Donde aparentemente Luce su nueva imagen En donde además Se pronunció al respecto Hoy me siento mejor Que nunca Gracias a todos Por su preocupación Sus mensajes Pero no estoy En silla de ruedas Y gracias a Dios Aún tengo la edad Para correr O trotar Sin embargo Luisa Fernanda Quien ha sido compañera De la ex Garibaldi Dijo que esa reaparición Fue falsa Porque la cantante No tiene redes sociales Así que solo es alguien Que está usurpando La personalidad De la famosa Pilar Montenegro No tiene redes sociales Es una persona Que se está pasando de lanza Que está mintiendo Y abusando Aclaró Luisa Su gran amiga Y compañera De dicha agrupación Solamente el tiempo Dirá si Pilar Montenegro En algún momento Volverá a la escena pública Pues ninguno De sus compañeros Ex Garibaldi Han querido hablar Sobre su situación Por lo tanto Las especulaciones Sobre el estado de salud De la intérprete de Quítame ese hombre Del corazón Seguirán presentes Y su condición física Continuará siendo Un misterio Debido a que se rumora Que su retiro Se debe a que Sufre una enfermedad Degenerativa Bueno Participante Sobre México Se acuerdan El esposo de Camille Camille Aparentemente Hoy va a haber una noticia Y te lo decimos en exclusiva Que posiblemente Él entre a proceso Por una guerra Que tenían ellos legales No tenemos los papeles Para mostrárselo Pero les adelantamos Que esto viene fuerte Sargento Aquí también tenés Las puertas abiertas Por si querés Defenderte Pero parece que Vienen ahí Porque hoy Camille Hace un live Va a ser un live Camille Explicando eso Así que Bueno Señores Vamos a saludar A nuestra gente Compayazo Por favor Saludos a todos Gracias ¿Qué sigue? No No Pero cuando te depositan El dinero Cuando te depositan Es como Ay, valgoso Con el público Mi leo adorado Precioso Conchito Bebé Aquí estoy Ay, quien te queye Quien te queye Che payaso Pues hoy payaso ¿Qué hago? Daniel Genis Leito ¿Y estás leyendo, verdad? ¿Eh? Si me oyen Seriani Ese tulito es mío Yo ya tengo los papeles El tulito, dijo Sí, sí El tulito O no decir el culito Pues Alvítate Nos manda cinco dólares Leito Para el bocho Gracias Saludos al compayazo El mejor programa De farándula De farándula es Chisme No like Vamos Y he de decirles Que otra vez Tenemos aquí A esa página No por noche Que está dando Mucha lata Mucho spam Pero también tenemos aquí Para hacerle contrapeso A Gladys Seriani Que estás negrito Que estás negrito Que ya no está ¿Quién crees que ya me sigue en redes? ¿Sabes que te sigue mi hermana? Ya sé Yo lo único que falta Es que seas mi cuñado Eso sí Es lo único que falta Que yo tenga de cuñado Un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Bueno, pero por lo menos Gana dinero él, ¿no? Muchos tenemos payasos Payasos de cuñados ¿No? A ver, un payaso millonario Vos platanito Vos platanito Todos están llenos de dinero Exacto Yo me voy a poner una careta Y voy a salir a hacer pay A mí chuponcito El platanito Hasta sacarme la grimita De quicio No, pero de verdad En mi país Los payasos pobres Trabajan mucho Pero no ganan dinero No ganan Aquí todos ganan No, son millonarias Platanito tiene una cuenta bancaria Sí, y se andaba quejando Que no tenía ¿En dónde ganó? ¿En dónde echó Todos esos 25 mil dólares Que ganaba por show? Yo me pregunto 80 mil al más ¿Cuánto ganó? O sea, compró un teatro en México ¿Qué te hizo platanito? ¿Estás diciendo que compró el foro en Viena? Me agarró el pecho Él sabe, ¿no? Él me agarró sin mi permiso Y sin mi consideración Agarró y yo sé que le gusta Y no, se le tocó Para, para, para Esto es una música de tensión, por favor Esto es una bomba Lo que acabas de tirar así como si nada Claro O sea, vamos a vender la bomba Espera aquí Las dos Bueno ¿Cómo estás diciendo que el platanito Te tocó los pechos? Y resulta que un día me invitan Al show de platanito Sí Y estábamos con la hija de Raúl Velasco Con Karina Velasco Que sacó un libro Correcto Como tipo Kama Sutra De yoga y todo Claro Exacto De yoga sensual Yoga Sutra Entonces Estábamos haciendo el concurso normal Cuando de pronto dice Bueno, muchísimas gracias Se terminó Este Muchísimas gracias Karina Por haber estado Y agarra platanito Y me hace así ¿Cómo en la televisión? En la televisión Y entonces Yo me quedé Como idiota Así como Parte del sketch ¿Qué digo? Le doy una cachetada Yo me quedé fría Claro Te tomó de sorpresa Claro Entonces yo agarro Y me voy al control room Antiguamente estaba ahí El dueño El señor Lieberman Y yo le dije Oiga Usted dio la orden De que platanito Me agarrara el busto ¿No? No creo que Lieberman Diga eso Entonces Yo agarré Y le dije a platanito Que eso no se lo iba a permitir Que yo me dejaba Como todas nosotras Nos dejamos agarrar Por quien nosotros queramos Obvio No, no Porque eso se llama Acoso sexual Aunque vos hagas un personaje Lo que sea Aunque sea Sabrina Sabroc Y estés haciendo porno En tu vida Y si vas por la calle No podés tocarle los pechos A una persona No por Es muy difícil No tocárselos a Sabrina Porque donde quiera Los tiene Si se toca en el elevador Pero Accidentalmente Lo puedo entender Qué fuerte lo que estás diciendo Exacto Entonces Pues yo me quedé Con un palmo en la nariz Porque Pues obviamente Yo me había metido Con la gran estrella De ese entonces Del show Del canal Que era muy poderoso Platanito acá Que un día Hasta me sacaron Con mi hijo ¿No? Del estudio Porque me dijeron No eres bienvenida Aquí porque Por Platanito Por órdenes de Platanito Tú no puedes entrar Al estudio Yo no te puedo creer Que Platanito te censuró Y te sacaron del canal Porque Así es Del estudio Reclamado Reclamado que te tocaron Yo fui Exactamente Una prueba de vestuario No tenía Con quien dejar A mi hijo Yo me lo llevo En su carriola Y sale Este El que actualmente Está a cabeza De Estrella TV Y me dice Discúlpame Tú no puedes entrar aquí Cuando esté grabando Platanito Le dije Bueno O sea ¿Tú crees que yo voy a venir Con mi hijo Al trabajo Nada más de paseo O saludar O agorronearme unas papitas? No Yo vengo a una prueba De vestuario Yo no puedo creer Lo que me estás contando Yo digo A ver ¿Te gustaría que Platanito Te pida disculpas? Jamás me lo pidió Sergio te pido Por favor Si esto es verdad A mi me obligaron A llevarle Un arreglo de flores A Platanito Y se lo dejé En el Marriott En donde él se quedaba ¿A ti? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Bueno Porque yo Se me ocurrió Se me ocurrió reclamarle ¿No? Eso Sergio y yo Así es El nombre Sergio Verdú Que yo Tuvimos ya Una aclaración Y limamos Las perezas Y todo Pero realmente Sergio te pido Por favor Si estás escuchando Este programa Y te gustaría Pedirle disculpas Me parece que estaría bueno Porque Y nunca me las pidió Al contrario Yo fui la que las pidió Porque si no Realmente yo me iba a quedar Sin trabajo Porque en ese entonces Él era la estrella No obviamente Te quedas fuera De los pocos canales Que hay acá En Los Ángeles Pero eso fue Una exclusiva Para Chisme No Light O sea Nunca en mi vida Lo había comentado Yo no lo sabía Que conozco tu carrera Y conozco Lo que está pasando En Los Ángeles Pero realmente Me quedé En shock Bueno Leo Te quedaste mudo Si hay algún saludo Por ahí Si nos seguimos Pues tenemos que ubicar A Ñurca Pues parece que estamos O sea La página esta Con la que nos están atacando Bueno En el chat Parece que hay algo Muy turbio Muy muy turbio ¿Por qué? Que hay que investigar No, no Bueno Bueno No puedo mencionarlo Porque pues sería Dar una declaración Pero adelantándonos Le estoy Gracias a Esteban Lemus Por la Digamos Nos está dando El inicio de la cuerda Para hacer una investigación Que puede llegar Hasta España Ok Aquí lo tenemos Bueno Señores Vamos a ir Al tema Que nos compete En el día de hoy Porque La señora Ñurca Marcos Esta señora Que no está entendiendo Que su momento ya pasó Que se terminó Ñurca Marcos Está desahuciada Para el público No la quiere Y realmente Lo que hizo ayer Fue terrible Lo que está haciendo Con Juan Vidal Metiéndose En una guerra Que no es de ella En la gran colada De la industria Desesperada Porque no tiene plata Entendemos Que no tiene dinero Está en un momento De bancarrota Pero vamos a ver Lo que dijimos ayer De Ñurca Y de Vidal En realidad Estábamos hablando De Juan Vidal ¿Qué tiene que ver Ñurca Marcos Con todo esto Con su guerra Con Cintia Clitbo Vamos a ver Lo que dijimos ayer Lo esperaba la noticia De que ya tenía demanda Porque le debe el dinero A Cintia Clitbo Pero ahora resulta Que es el Eh Yo ya pagué Yo ya pagué Posteó ahí Su pago Y que no sé qué De los 80 mil pesos Porque son 4 mil 500 dólares Pero por alguna razón El tipo de cambio No sé en qué banco Lo estén haciendo Porque le salgan 80 mil pesos Ahí tenemos Cintia está un poco Que no está enojada Con el pago El depósito Lo hizo en Santander No le gustó El 27 Que fue exactamente El miércoles pasado La señora yo había dejado Coordinado Su pago Meses antes O sea Yo dejé Todo cuadrado Con mi oficina Y con mi asistente Para que Ella cobrara su dinero Mientras yo estoy En la casa Yo me llevo La sorpresa Yo me llevo La sorpresa Al no salir Al salir Y me doy cuenta De que ella Nunca quiso Aceptar el dinero Si es en dólares Hablas con la oficina Te cambian los dólares Y te los dan O sea ¿Por qué pones Tantas excusas Para tomar el bendito dinero? Obviamente Está discriminando Está acusando Está difamando Se lo dejo Está ofendido Se los dejo de tarea Lo que puede suceder Con eso Que Juan Vidal Se pegue mucho A Ñurca No le conviene Porque Ñurca Es el desprestigio total En este momento Nadie la quiere Oye Ñurca Habló también Este Y la verdad Que Salí de ahí Juan Sacate Sepárate de Ñurca Eso es mala palabra Ñurca En este momento Parece que lo intentó No quieres guerra Conmigo Cintia Porque sabes Perfectamente Que no te conviene A ver Ñurca Que se mete en esta guerra Que no es de ella Exacto Y se está colando Para tener prensa Porque la guerra Es Juan Vidal Y Cintia Clisbo Que hace Ñurca Metida ahí Pero bueno No pero ella Ella lo está usando Como un títere Ñurca usa títeres A sus novios A sus amantes Todo eso Para armar marketing Esa es la realidad Bueno Esto fue ayer En el día de ayer Los tres opinamos Por la tarde Papá Por la tarde Por la tarde Imperio Bebé News Fius Fius Mis bebitos Fius Fius Sacaron Un mensaje De Ñurca Dirigido Música de atención ¿A quién? Pepe Vázquez Música de atención Un mensaje De Ñurca Dirigido A Javier Serial ¿A mí? Sí ¿A mí? Sí ¿A mí? Pues supongo que sí Es lo que está diciendo Aquí el libreto Pero vamos a verlo Porque yo no sé Qué mensaje Ni lo he escuchado Obvio Si no seguiste Esa cuenta Imperio Bebé News Siempre demuestra Las cosas Con evidencias Vean ustedes Seriani Así traicionan Sus amigos Vean la conversación Que tuve anoche Con Juan Así me traiciono Además Lo más chistoso De todo Es que Juan Ayer fue el dueño Y señor De la rueda De prensa Yo fui nada más La que sonaba Los detonadores El bufón De la rueda De prensa Yo decía Lo que él Por decencia No quiere decir Música de atención Yo los invito A que hagan Exactamente Lo que hacemos Nosotros En Imperio Bebé News Demuestren Comprueba Que yo le di dinero A Juan Y que yo lo mantengo Y que los ochenta Y que todo eso Pero comprueba Demuéstrenlo A ver Si me conozco Esa estrategia Meto el bullying Digo que es un mantenido Y después En lo que se descubre Si sí o si no Ya le diste En la madre A la imagen del hombre Pero eso no va a pasar A ver querida Si vos Trabajas con los muertos Y con la santería Nosotros trabajamos Con la luz La luz de la verdad A ver Vamos a entender Primeramente Nunca dijimos Que vos mantenés a Juan Porque hoy te vamos A demostrar en minutos Con audio Que vos no tenés un peso Donde caerte muerta Porque Por muchas razones Que se te cayó la carrera Y hoy vamos a demostrarte Que no tenés un peso Para mantener lo que mantenías Porque Si generaste un montón De mantenidos Alrededor tuya Pero no es precisamente Juan A ver Yo lo que Que es lo que hago Viene el escándalo De Cintia Clitbo Con Juan Vidal Juan Ustedes saben Y lo sabe todo el mundo Que trabajó con Conmigo No es un amigo Que hablo todos los días Ni vivimos Rumay Ni nada Es un amigo Que trabajé Y la pasé bien Mucha gente Trabajó con Juan Vidal Y no tuvo problemas Y viene el escándalo Con Cintia Cuando yo salgo Eso va a ver Elisa me llama Y me dice Juan tiene este problema Le digo A mi no me importa Que sea mi amigo O que haya trabajado conmigo Lo que hay que hablar de Juan En Chime no la hay que se hable Si maltrató a una mujer Hay que decirlo No podemos ocultar Las verdades Veo que el público Le cree A Cintia Clisbo Y muchas no le creen A Cintia Clisbo Porque es una mujer Que siempre tiene problemas Con los hombres Que generalmente Todas son hombres Que ella elige Nadie la apunta Con un revólver Ponete de novia Con Gatorno Metete de novia Con Juan Vidal Y cada uno Toma un partido Por Cintia Clisbo Juan Vidal Mi obligación Como periodista Es buscar las dos partes Cintia Clisbo Eligió estar con Gustavo Que es su amigo Lavarle la imagen Ok Juan Se comprometió Con Chime no Lai A pesar de que Elisa Y con Payaso Estaban acá Y lo criticaron A estar en Chime no Lai Y darle la exclusiva Que hace la otra Normal Pesada De Niurka Lo arrastra Para tener éxito Ella Y para tener prensa Ella Lo agarra Saliendo de la casa De los famosos Y lo usa para su bien Como hacen todas las Así La gente que trabaja Con las brujerías Quieren todo para ellos Entonces Lo está utilizando Como un títere Le dije Juan No te expongas En un chacaleo Porque hay cosas delicadas Con Cintia Clisbo Que no se pueden tratar En un aeropuerto Hay que dar una entrevista En lugar para aclarar Cosas delicadas ¿No? Claro Los chacaleos Son para gente Gente que está empezando Gente que le gusta Para Niurka Niurka está bien Que haga un chacaleo Porque no Sentarte con Niurka Hablar en un Porque ella lo toma Todo a chacoteo También Ahí está No hay bronca Pero me lo arrastró A un circo En un chacaleo Donde ahí no puede aclarar Porque el tema del dinero No es lo que me importa a mí Me importan Otras acusaciones de Cintia Contra Juan Que él tiene que aclarar Y no las puede dejar Así Flotando Entonces Lo está arruinando a Juan Lo está usando como un títere Para su beneficio Y realmente Es una colada En esta historia Ella no tiene nada Que hacer acá Niurka Retírate ya Retírate de la carrera Ponte un circo Con todo respeto Digo No Pero de verdad Ponte algo Allá en Mérida Arma uno del circo de Niurka Y se queda ahí Con los bailarines Yo me iría a trabajar Con ella ¿Vos te irías con ella? No, sí Al circo de Niurka Sí Porque te voy a decir una cosa Y no es por defender a Niurka Pero Da noticias Sí Entretiene Está bien Todo lo que tú quieras Está bien Está bien El problema aquí Es que Hay una situación legal Con Juan Vidal Es grave Que al jalarlo Para hacer este chaco Teo Entonces pierde seriedad Lo que está haciendo Juan Lo arrastró Esa es la cosa Pero lo que está haciendo Ella con su carrera Está bien Está bien Es la Carmelita Salinas Está bien Faleció Carmelita Salinas Y ahora todos le preguntan a Niurka Está bien Están diciendo que Niurka Va a empezar a caminar así Bueno, en algún momento Se le van a vencer las piernas A Niurka Oye, pero qué cuerpazo trae O sea ¿Por qué dice que yo la traicioné? Porque conté una vez Que ella me ofreció Hacer un Una pareja falsa Para tener prensa Y después lo agarró A Eduardo Antonio Yo no hago esas cosas Ni me interesa Y ahí demuestra Que a Niurka Sí le gusta el marketing Ahora, cuando no le pagó A María Inés Su empleada doméstica Que le crió los hijos Yo ahí le perdí a Niurka Marcos O sea, para mí O sea, para mí María Inés Es más Estamos preocupados Nosotros fuimos Y nosotros Sabemos que Niurka Tiene un problema económico Pero no la pudo despedir En la pandemia A su empleada doméstica Que le crió A su hijo Lo que sí hay que dejar Bien en claro Damas y caballeros Aquí nunca se dijo Que Niurka Era la que estaba Poniendo los 80 mil pesos Obvio que no O que estaba Manteniendo a Juan De hecho lo que dijimos Es que Juan Estaba en la casa De los famosos Y que con lo que ganaba Ahí podía pagar la deuda Total Si le pagan por semana Aparte del premio Le pagan por semana A estos No es por día Bueno, o por día Por semana En software te pagan por semana Pero digo Te depositan por semana El dinero O sea que Juan Tiene dinero Para pagarle a Cintia No necesita que lo mantengan Ahora, Juan Aquí tiene las puertas abiertas Para tener la entrevista Seria que tenés que tener Con un periodista serio No hagas Lo que te está haciendo Hacer Niurka Señores Ahora sí Música Atención Vamos con los audios Exclusivos que tenemos Ya que Niurka Además Esos textos Niurka Son míos Y de Juan Quien tenía autorización Para ponerlos Era Juan Ahora entonces Nosotros vamos a poner Audios que tenemos tuyos Donde demuestra Que no tenés un peso Ni para mantener A tu familia Que has mantenido A todos tus hermanos Y que te han Han sido unas pirañas Contigo Y Lo que realmente opinás De tus hijos Vieron cuando Niurka Salió de De la casa Los famosos Lloraba con sus hijos Que sus hijos son lo máximo Que sus hijos son trabajadores Que son una maravilla Falsa Hipócrita Mentirosa Lo que pensás De tus hijos Es que son unos huevones Y que son unos parásitos Y que son unos vagos Eso es lo que realmente Pensás De tus hijos Que son unos huevones ¿A quién le estás hablando? ¿A Niurka o a mi mamá? No Bueno Hay similitud Sí Pero no todas las madres Piensan lo mismo De sus hijos No es normal eso Señores Niurka La verdadera madre ¿Qué piensa De sus hijos? Todo lo contrario A lo que dice En el chacaleo Vamos a la descarada Dejaron consentir a nadie Y podría decir Egoístamente Que ni comprar a nadie Porque uno no se llega A dar cuenta Pero con tal De que todo el mundo Esté feliz Toma y vete Descomprende Yo cometí Los aciertos De ponerle a mi hijo Kiko el Mayor Cuando terminó La universidad Que no agarra Ninguna de las Carreras que Le estaban ofreciendo En la Ibero Ibero Que te garantizan trabajo Entonces yo Lo ayudé Dos años Le puse Dos farmacias Dos Una por no sé dónde Que encontró un local Dentro de una plaza Pasó todo un año No le gustó Porque dijo Que no se desenvolvió Le dije que espera Que los negocios Tienen que tener Su tarde No hice Mi hermano Tomás Le consiguió Un local Aquí En la En el pueblo En el mero pueblo Donde está la raza Donde pasa un chingo De gente Detecta el pan Un local Ahí Es un lujo Porque es un gentío Que no sabes Bueno pues Cerró El La farmacia Y se fue A Europa Mi hijo Y Todo ese dinero Se fue al cáncer Comprende Lo que estábamos hablando Sí Este año Como yo he tenido Trabajo Solo Para sacar Mi imperio Para sacar Mis necesidades Para Y no me dio Para más Pues lógicamente Ahí llegó La rebeldía Cuando yo Empecé a decirles A los tres Ya hay que Aportar En la casa Ya están Trabajando Emilio Que es el más chiquito Que es el que más Gana De los tres Que vas a pagar En la casa Bueno Hago súper Y pago el gas Romina Tú pagas Y le dices Y Kiko Tú que vas a pagar Nunca me lo digo Y eso fue Lo que pasó Este año La metamorfosis De liberarme De toda esa Carga Que tenía De mantener Literalmente Aunque duela Huevones Parásitos Carga Que tenía De mantener Literalmente Aunque duela Huevones Parásitos Bueno ¿Vos entendés Cómo le llamó Niurka a sus hijos? Estoy leyendo a mi madre Anda a vivirte Con los hijos De Niurka Para que hagan Un roommate House Pero ya está bien Claro Tienen 30 años ¿No dale? Pero a ver ¿Qué edad tienen Esos chicos? ¿Por qué ha generado Esos chicos vagos? Porque realmente Le han aspirado Todo a Niurka Generalmente Lo que pasa Con los hijos De famosos O celebridades Que crecen Sin saber Lo que es ganarse El dinero Son aspirantes Y de repente Viene una pandemia Y ahora sí Tienen que haber Ya ves a Romina Ya la pusieron A bailar Pero además Vos tenés que generarle A los hijos Que trabajen No podés generar parias No y está muy bien La verdad es que Indudablemente Niurka ha educado Muy bien a sus hijos No no Los está educando Ahora de grande Que no trabajan Y que los manda O sea Ella los mantuvo Que ese fue su error Al hijo No se lo mantiene Al hijo Se le enseña A trabajar Como me enseñó Mi papá A pescar A pescar Desde los 14 años Que trabaja De todos sus hijos El que ha salido mejor Y le ha ido bien Es Bobilarios Es el que mejora Sí Oye Bobby ¿Qué pasó? Bobby nos dejó plantado Bobby llama por favor No ¿Por qué? Porque le sacó El miedo No anda en burro Le tiene miedo Bobby a Niurka todavía Es inofensiva La brujería de ella ¿Sabes? Como en el nombre de Dios Ahí ya la neutralizamos Lleva 7 años 8 años casado Bien casado Pero bueno El tema es Con esto demostramos Que Niurka no tiene plata Para mantener a Juan Vidal No Y para esto La prueba es Cómo ella Se le ha ido todo el dinero Aguantando a los hermanos Que la desangraron A sus familiares de Cuba Que no Escúchalo Era mi mamá Que aunque viviera allí La mandaba a Cuba Para que la estabilizaban La regresaban Sanita Sin tembleque Ni nada Y a los 3 meses Mi mamá otra vez así Vuelve para atrás Ya se tiene que quedar En Cuba Al lado de sus doctores Mis dos hermanas de Cuba Haciendo la de pedo Porque no querían quedarse Con el bulto Y vuelve para atrás La vieja Porque le encanta Estar acá con el otro Esa situación Me la quitaron ¿Por qué? Porque cuando yo mandaba Dinero para mi mamá A donde estuviera Pues los demás Se iban a hacer El súper Todo el mundo tragaba De lo que yo le daba A mi mamá Entonces dije A ver Ya yo entendí Porque ya mi muerte Ustedes tienen que romperse El culo Para darle a comer O Yo le pago sus medicinas Todo el tiempo Eso es un pago constante O si ella necesita Algo de repita Voy a la comida Pero Traté de dejar De mandar dinero Para allá Porque son los chinos Si me entiendes Trataba de resolverle Sus necesidades A las compra No hombre No hombre Qué va Bueno Entiende lo que le está pasando A esta mujer Toda la vida O sea La desangraron La dejaron sin dinero Ella tuvo que hacer Todo Para poder sacar A toda esta gente Que mantuvo Y lo que generó Son parias Al lado de ella Que la desangraron Por eso ella está tan loca Porque ella está Está Y ya no genera dinero Niurka Esto lo demostró La Casa de los Famosos Que no trae ni rating Pero si te querés meter Con nosotros Métete Niurka Que nosotros tenemos Más audios Siempre he tenido Novios Poderosos Millonarios Y bueno Que le han dado Su dinerito Bueno Juan Osorio Pero el resto Los mantuvo O sea No sé A ver Yo sé De muy buena fuente Que Niurka Siempre ha tenido Porque además Sea lo que sea Niurka es una mujer Bellísima Entonces Y nada más Pone el nombre Niurka A los hombres Les llama la atención Y dicen Bueno a ver Yo la quiero conocer A ver Como yo Yo soy No me preocupes Es que nada más Abre la boca No 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 Mamá Mamá Esta es mi novia Y entra Niurka Vociferando un montón De miércoles Una cloaca en la boca No le presentas A tu mamá Niurka No Es una cloaca Que habla Y Yo si se la presentaría A mi mamá Hablan igualito Piensa mismo De mi Bueno como una amiga Si porque la mejor Pues sabía Pero porque te dolió Tanto la palabra Parásito y huevón Pues es que así Me decía mi madre La diferencia Es que ella si me lo decía ¿Te calabró? No no pero muy gracioso Porque de verdad La imagen de Niurka Con su hijo Cuando salió de la casa De los famosos Que lindo mi hijo Amoroso Y ella Ah no vienes a mi madre Bueno ahorita ya no la veas Porque le da un aire Y fum Vuela Pues está hecha cenizas Pero si Bueno Otro bombazo que tenemos Mi querido Javier Vamos Señores y señores A quien encontramos En España Bueno Lo prometido es deuda Tuvimos un problemita Tenemos dos Dos Videos Andando vueltas Pero en este nuevo Live que estamos haciendo Aquí en En Amaz Y en Chismeno Like Si usted no lo vio Señoras y señores Véanlo Véanlo Los agarramos Los agarramos En España A Luis Miguel Y Paloma Cuevas Nuestro equipo En esta cita romántica Estaban compartiendo Vuelvan a poner fotos Porque se lo ve relajado Luis Miguel Se ve muy bien Se ve feliz Se ve ya delgado Reluciente Pues como no va a estar delgado Está flaquito Está flaquito Como su sombrerito Su sombrerito Y ya sería En Italia Su Mercedes Villador Su nutrióloga Su ex Novia De 42 años Pues lo puso Como varita de nardo Para que después Se lo comiera otra Si van a usar las fotos Denos crédito Por favor Porque son fotos Exclusivas De Chismeno Like Luis Miguel Y Paloma Nadie lo creía Nos quisieron desmentir Pero la verdad Es que aquí La prueba contundente Una vez más Chismeno Like Y cambiando de polo a polo De la paloma A la pedillo De Fernando Carrillo Si es otro polo Completamente distinto ¿No? Si Fernando Carrillo Damas y caballeros Ya les mostramos Que andan enseñando Hasta la pedillo En su página De Only Fans Obviamente Le han oído críticas Pero así como le llueven Se la seca Se la seca Se llena de dinero Se mojó entonces Porque Él dice que quiere ser Una inspiración Para los hombres Pues de 50 en adelante Por supuesto O sea Para mi generación Supongo Pero pues me inspira Envidia La verdad Me inspira envidia Voy a abrir Mi Only Fans Andar al gimnasio No Mira Hay gente muy enferma Que pagaría por ver esto Oye Yo no sé por qué Satanizan todos Hay fetiche con los Con los deformes Así como también Con los deformes Dice Con los fetiches Con los deformes No Por desobedecer a mis padres Una bruja Que estaba mal agarrada De una escoba Me convirtió En este payaso deforme No No Eres un parásito Un parásito Un parásito humano Pero hablando de Fernando Carrillo Vamos a verle El fondillo Quiero servir de motivador De los artistas De los artistas Sexys Y en ese momento Ejecutivos venezolanos Y actores venezolanos Decidieron Trancarme las puertas Porque no pienso igual que ellos Porque apoyé a Chávez Estamos llenos En México En Telemundo En Univisión De ejecutivos venezolanos Que toman decisiones Y que influyen a los demás Y ahora Vamos a producir con los turcos Que vienen a Venezuela ¿Qué vas a presentar En esta página de OnlyFans? Voy a presentar Contenido de altísimo De altísima calidad audiovisual Hecha en cine Si van a ver OnlyFans Véanlo en pantalla de cine En pantalla de cine No, no, no Lo que sí me dijo Vicky Su publico relacionista Que entre más dinero Menos ropa O sea que El contenido es erótico Pues entonces no está haciendo bien Las cuentas Porque entre más dinero Puedes comprar más ropa Claro, que hay razón Oye, yo le comenté Bueno, a ver Este, Fernando Carrillo ¿Qué onda? Va a sacar sus cosas Con su cara Sí, el pipí Sí, claro El pipí O sea, cara Pies y todo Desnudito Erótico Está bien Se está Está prostituyéndose físicamente No Bueno Yo no me, Olifán Si no me prostituyo No O sea Pero no, para, para Nuestra monetización No Se va con la paloma Adiós Se va con Luis Miguel Señores Un hombre que se va a Venezuela Porque es un muerto de hambre Fernando Carrillo Se va a Venezuela A recibir plata del gobierno Para estar ahí vegetando Y hacer un Only Fun Que mientras hay tantas necesidades En Venezuela Que como que no hay insumos Como que no hay medicamentos Que estudiantes han perdido La existencia Este hombre va a payasear Con el gobierno cubano Con la plata de los venezolanos Yo si fuera venezolano Pero me indignaría Él está diciendo Que como hay Mucho ejecutivo Y productor En todas las En Telemundo Univisión En todas las televisoras Como que le están Cerrando el paso Para que No, no Papá Te cerraron las puertas Porque primeramente Tu carrera Nunca fue Este Este Maravillosa No sos un gran actor Y siempre tuviste La mayoría de tu carrera Intoxicado ¿Quién quiere contratar Un tipo intoxicado? Bueno Señores Están hablando Perdón Lo quiero decir Yo acá Hablo las cosas como son Bombazo El gran bombazo Quieren que le contemos Cuentos de Heidi Y le contamos O le contamos la verdad La verdad De los cantantes hispanos Es una vergüenza Y yo voy a pedir A partir de este informe Que empecemos A preguntarnos Cuando venga un nuevo cantante Como apareció Maluma Y J Balvin Y todos los que vienen nuevos ¿De dónde traen el dinero Para pagar las radios Y para hacer las carreras? Así como los políticos Así como los políticos Que vienen con tanto dinero Bajo el brazo ¿Quién financia? ¿Quién está detrás? ¿Vieron como las conspiraciones? Vamos a empezar a ser sospechosos todos ¿Por qué algunos cantantes Tienen tanto dinero? Para hacer una carrera Y otros no Y a veces el más talentoso Se quedan sin promoción Señores ¿Qué hay detrás del conejo Malo Bad Bunny? Uno de los hombres Más ricos de la industria ¿Cuánto tiene en su haber? Miren Nada más El puro Se ve sabrosón Se ve sabrosón En puro show Gana 1.1 millones de dólares Hace 29 shows al año Más aparte Las ventas de los posteos en Instagram Que todos tienen marcas Van de 30 a 60 mil euros cada posteo YouTube le paga anualmente 80 mil dólares Por todas las repeticiones de sus canciones ¿Cuánto es la fortuna del conejo Malo? Ahorita mismo te lo digo Más que la nuestra Más que la nuestra Mucho más A Paola ahí que nos va a dar el cheque Ahorita a sus 26 años de edad 26 años Que tiene ahorita Una fortuna de ¿Por qué? Tome en cuenta una cosa eh Querido espectador O sea 83 millones de dólares Según Celebrity Net Compayazo estamos perdiendo el tiempo 83 millones de dólares De repente ¡Pum! ¡Ay! Superartista ¿De dónde salió este superartista? Ahí está Compayazo ¿Cuál es su trayectoria? Eso es lo que te digo ¿Dónde estudió música? ¿Dónde empezó a tocar en las calles? Cuando apareció Maluma Exacto De la nada Maluma, Maluma, Maluma Maluma en el inodoro ¿Dónde salió Mon Laferte? Bueno Señor Vamos al tema Tocaba en la calle Igual Vamos al tema Igual Bad Bunny Él empacaba Era Cerillo Él era Cerillo En un supermercado en Miami Un matrimonio se le acercó Y él les comenta Que él mete su música En esta plataforma que es SoundCloud SoundCloud Y tenía Sus redes sociales un poquito activas Sí, sí, sí Le iba muy bien Este matrimonio Que está compuesto por Este tipo Que se llama Noah Camil Azad Bal Bire O Bire Como quieran llamarlo Su novia Gretchen Hernández Rivera Ok Este matrimonio joven Se encuentra con Benito Pareja Pareja Nunca se casaron Nunca se casaron Porque ella es su concubino Está bien Pero digo Esta pareja Se encuentra en un supermercado Con Benito Benito Comparación de bienes Porque hay una sociedad Hay una corporación De por medio Entre Gretchen y Noah Noah Noa Camil Ajá Pero la demanda De divorcio Que se está interponiendo Que ya un juez La aceptó Y aquí viene El escándalo De Bad Bunny En el 2014 El condenado Demandado Perdón Azad Conoció a un venezolano De nombre Rafael Ricardo Jiménez Dan Ex-viceministro Del gobierno De Hugo Chávez Que en ese momento Acababa de salir De Venezuela Se incorporó Rimas Entertainment LLC Con dinero adicional Que aportó Y o prestó El venezolano Jiménez Dan Dos millones Quien también pagó Deudas personales De Noah Azad O sea que Para financiar A este chico Que embolsaba Bolsas En un supermercado Y hacer a Bad Bunny Aparecieron Dos millones de dólares Que el ex-ministro De Venezuela Él aportó ¿Por qué? Porque obviamente Ellos no pueden Meterlo A una Isla Caimán ¿No? No pueden Meterlo En Wall Street Únicamente Y ahí está Tienen su dinero Y le presta A Noah Esos millones de dólares Porque el tipo Se fue a vivir A Weston En la Florida Claro Donde viven La mayoría De los venezolanos Rafael Ricardo Jiménez Dan Y tenía que entrar dinero ¿Cómo lo entra? Supuesta y alegadamente Por lo que se está viendo En los papeles de divorcio Dándole a Rima Enterprise A esta compañía De esta pareja Para manejar a Bad Bunny Esto Y en la China Se puede interpretar Como lavado de dinero Del gobierno venezolano Porque ningún Ministro de Chávez Gana plata Si no es que Chávez dice Vas a ganar plata Saquemos plata de acá Y te la llevo Pero esto está sentado En papeles Ahora Todo esto sale Esta cloaca Se destapa Por Gretchen María Hernández Rivera Que está contándolo todo Claro ¿Por qué? Porque seguramente Ella Claro Le cuenta A Noah ¿Sabes qué? Yo quiero mi dinero No, no chiquita Bueno, pues si no No me vas a dar Yo hablo Y destapo todo ¿Qué dice Leo? Gretchen Que está destapando La cloaca De El Chavismo Y Bad Bunny El año antes 2017 El co-demandado Azad tuvo contacto Por primera vez Con un joven Que era Bagger En el supermercado Y que quería ser cantante Por lo que subía canciones A la plataforma SoundCloud El joven tenía Una forma muy peculiar De vestirse Y se hacía llamar Bad Bunny Noah Azad Lo escuchó Y le gustó Decidió firmarlo Como su representante Y manejador Y través De la co-demandada Rimas Entertainment Ese joven Se llamaba Benito Martínez Así comenzó La relación De Rimas Entertainment Y las partes De este caso Con Benito Martínez Mejor conocido Como Bad Bunny O sea Benito el conejito malo Qué fuerte Miren Si mi novio te da la lana Si mi novio te da la lana Le mandalo Le mandalo No, también que me financien a mí Bueno Quien le presenta Al viceministro A Noah Es Junior Caravana Un venezolano Que es manager De Rimas Y vive En México Ciudad de México Miren como todo Se relaciona con todo Así que cuidado Porque la cosa está fuerte Ahora Lo que aparece acá también Es que Noah No solo maneja Tommy Torres Se llama Bueno Owell y Randil También a A Liano Y a Karol Ah Ahora entendemos El éxito de Karol G Que tantas veces Nos preguntamos Por qué tanto éxito Yo pensé que era El color de su cabello No Ya se lo cambió El rojo Se ve espectacular Ah mira Se puso rojo Como el color De los chavistas Mira que bueno Gracias Karol G Que te pusiste ese papel Realmente esto Es muy fuerte Y quieren saber Cómo los venezolanos En Estados Unidos Escracharon A quien fue El financiista Indirecta O indirectamente De Bad Bunny Vean esto Por favor No lo pueden perder De vista Delito Lo que tú estás haciendo ¿Cuál es el delito? Delito Lo que estás haciendo Tú Lo que hicieron Con Dios Con los imposa Tú también eres delincuente Porque nos estás filmando Y tú Ni hablar Viviendo en Weston Hill ¿Por qué no se van para Cuba Los dos? Y por qué a Weston Hill Mira la cara de huevón Mira la cara de huevón Que tienen los dos Claro Y hay gente muriéndose Devuelve el dinero Óyeme Te vas a tener que ir de Weston Te vas a tener que ir de Weston Tú no duermas Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Pues no hay la persona Que quiera hablar conmigo Ninguna Ninguna Todas 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 Pero bajan los teléfonos No, no, no Porque ustedes también Seguramente nos están grabando No, yo no te estoy grabando Aquí está mi teléfono apagado Aquí está su teléfono apagado Sí, pero él estaba grabando Posiblemente esté grabando allá abajo Mira, mira, míralos Ok ¿Ustedes saben quién soy yo? Claro ¿Cómo me llamo yo? Yo te busco Yo exactamente te lo puedo decir Porque tú me estás maldiciendo No, yo no te voy a hablar ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Sí Qué vergüenza a este tipo en el 2017 en Weston Y ojo, a partir de este escándalo Estados Unidos va a investigar a este señor Como han hecho con todas las investigaciones que he hecho yo Que algunos fueron expulsados de Estados Unidos Y miren, los vecinos continuaron haciendo qué Una escrache a la casa, al señor Que fue el que financió directamente o indirectamente Mira, metido Otrecht el escándalo de este banco A ver Me pregunta es O sea, obviamente tanto Karol G como Tommy como Bad Bunny No saben la procedencia del dinero Porque ellos los están contratando pues unas casas productoras Ah, bueno, querido, tenés que preguntar Vamos a decir que si vos Yo firmo contrato con una compañía Tengo que saber esa compañía ¿Quién es? ¿Qué hace? Pues no necesariamente Porque si yo pago mis impuestos ¿No? Pago en la realidad después Pues que venga de donde sea Nosotros aquí No, recibimos un cheque de chisme no like Ajá Ah, perfecto, a mí me paga chisme no like Yo no sé si Pepe Sofis le está dando dinero a chisme no like No, el dinero lo hago yo Pero a ver No, pero te digo algo Tenés que chequear Si vos vas a trabajar en una compañía Y tenés que de verdad estar limpio Para lo que hacemos nosotros Tenemos que estar limpio Si no ya nos hubieran hecho de goma Bueno, eso sí Obviamente en este caso sí El tema es que Bad Bunny Este hombre no sabe ni hablar Que va a saber de dónde viene el dinero Claro Pero así sin hablar Bad Bunny tumbó Recuerden que Bad Bunny tumbó un gobernador en Puerto Rico Junto con Ricky Martin Y ahora está en guerra por los cortes de luz Claro Claro, porque justamente en este show Que se transmitió por Telemundo La gente estaba muy indignada Porque el gobernador actual tiene algo que ver con Con la concesionaria de luz Me parece bárbaro que denuncien esas cosas Y entonces Bad Bunny dijo Sí Pero para denunciar a los corruptos Tienes que ser tú incorruptible Tienes que Señores, nos vamos con la foto de Luis Miguel La exclusiva del año Aquí está Gracias por acompañarnos Gracias compayazo Gracias Gracias Gaby Ramírez Gracias Gaby Seriani Aquí está Querían pruebas Los querían ver juntos Paloma Cuevas y Luis Miguel Esto es la exclusiva del año Si van a retomar la foto Denos crédito Claro señora Mañana bombazos Increíbles Chisme no like De verdad le tiene las exclusivas De todo Bye Con payaso Bye bye Regresas el mantel Pero regresas el mantel Suscríbete Suscríbete Compartete Campanita Tan Tan Suscríbete Compartete Campanita Tan Tan Suscríbete 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 Appanita Suscríbete 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 ¡Suscríbete!